¡Suscríbete al canal! El carrito está a poca madre Se mueve, ¿no? Yo te grababa y le hacía así Sí, sí, sí El carrito es algo así Pero estuvo muy, muy cool La verdad, la gente se quedó Lo disfrutó, bailó O sea, hicieron bolitas de que... Como que tocaste muy alegre, ¿no? Sí, sí O sea, muy luminoso Yo pensé que tocabas más como un poco más oscura Y ahora lo sentí muy luminoso Está padre Ajá Yo creo que yo entré en el momento Me prendiste la luz, sentí muchos colores Exacto Cuéntame, loca, ¿por dónde andas? ¿Por dónde vas a viajar todo este año? ¿Andas del Tingo al Tango? Sí, ahorita estoy en... Bueno, estoy en México hasta el 15 de mayo El 15 de mayo me regreso a Europa Tengo por ahí varios tours Regreso a Berheim, Panorama Bar El 25 de julio, que es para Prides Es una fiesta muy importante Y bueno, varios festivales, ¿no? Este... Que ya se concretaron Acasha Hay otro en París, por ahí O sea, viajas muchísimo Muchísimo Sí, estoy ahorita... La verdad, muchas gracias Yéndome súper bien Echándole muchas ganas Este... Pues obviamente produciendo Acabamos de sacar un release muy cool En Homotrop Una disquera de Londres ¿Cómo se llama? Para que la banda lo descargue Se llama Mumbo Jack Ajá Es una colaboración que hicimos Zombies in Miami y yo Ay, qué padre Sí, está perrísimo el track Por ahí, cómprenlo ¿Y lo hicieron en larga distancia? ¿O sí se vieron en algún momento los tres? Nos vimos, nos vimos Los vimos los tres Lo hicimos y lo mandamos Ok Oye, y platícame ¿Cómo es esta vida? ¿De repente cuándo descansas? ¿Cómo es una vida tan ajetreada? Güey, pues se descansa donde se puede En el avión En el aeropuerto En tu casa Los días que no estás como... Ajá Este... Viajando Pero la verdad es muy satisfactorio O sea, pues ver a la gente feliz ¿Sabes? O sea, como... Y la producción también Estás produciendo O sea, cuando llevas tu compu Y estás produciendo por donde vayas Sí Pues donde hay tiempo Ajá Hoy sí que adaptarse a los pocos tiempos que tenemos Pero... Pero... Pues chingón No, increíble Te va muy bien, ¿no? Cuéntame también, hermosa Ya que estás aquí Que eres mujer Que eres talentosa Que estás viajando por todas partes ¿Cómo... No, sabiendo la situación Que está muy fuerte ahorita con la mujer ¿Qué opinas? ¿Qué podrías dar de mensaje, amor A México Para elevar conciencia? Híjole Yo creo que... Bueno Ahora sí que choose love Siempre Este... Y apoyo a las mujeres Obviamente apoyarnos entre nosotras Y también los chavos Apoyarnos entre todos Porque finalmente no es un tema de género Sino un tema de buena onda Y hacer las cosas bien Y pues no rendirse, ¿no? O sea, ahora sí que... Echarle con todos los kilos Al igual que así en tu carrera, ¿no? ¿Cuántos años ya llevas dentro de la escena? Sí, pues yo ya llevo 10 años aquí echándole ganas Y a la banda que hay muchas mujeres que están empezando ahorita Sí Este... ¿Qué le dices? O sea, ¿cuál sería tu tip? Así que dices, neta, esto no te puede fallar para que te vaya chido Sí, pues yo creo que la perseverancia es muy importante La disciplina No todo es fiesta No todo es desmadre También hay que hacer poquita disciplina, la verdad Y nada, o sea, hacer las cosas bien Estarse mejorando todo el tiempo Profesionalizándonos Y demostrando que las mujeres, pues somos bien chingonas, güey Súper, súper, súper chingonas ¿Con quién te gustaría hacer una colaboración próximamente? Híjole, hay varias Pero así de que sueño guajiro Ajá Así tirándole súper alto Con Black Madonna, la verdad Ay, está increíble Sí, pues el otro día estuviste en un festival con ella tocando En el que yo te conocí Sí, 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 pues nos conocemos ¿Y qué? ¿Y ya le dijiste? No le he dicho Ay, no, un día se lo propongo Bueno, qué animal, yo le digo No le he visto, güey No, me encantaría una ahí Sí, sí, sí Aparte todo el trip que trae Toda la filosofía Pues es que estamos como muy en el Obviamente pro queer, pro gente Pro amor, pro, ¿sabes? O sea, pro ser humano, güey Claro Pro corazón Pro corazón, güey Cientos Pues dile a la banda que te siguen todas tus redes Güey, síganme Las redes estoy como Mystery Affair Con Y a las dos Bueno, obviamente Facebook, Instagram SoundCloud Y pues por ahí estamos posteando donde estamos Por ahí en todas partes del mundo Exacto Está muy internacional A ver si nos pela en la cabina de México Oh, qué la vida Ah ¿Y entonces? Chido ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias!